Música Música Pablo Ruiz Música Tony Mojica Música Música En Línea con la Fiera Música ¿Qué tal amigos de Línea con la Fiera? Sean ustedes bienvenidos, que bueno que nos acompañan esta tarde de miércoles media semana junto a todos ustedes, gracias a todos los que ya nos sintonizan a través de LG 95.5 de FM a quienes nos sintonizan a través de redes sociales ya lo saben, estamos disponibles a través del formato televisión, en Facebook en Línea con la Fiera, a través de Youtube, también nos encuentras en cualquier parte del mundo donde tengas internet, ahí estamos ya listos de 5 a 6 en el programa oficial del aficionado Esmeralda, hoy platicamos de la Fiera que sostuvo su tercer compromiso de pretemporada, le ganaron a los solos de Tijuana tenemos los detalles, además hace unos minutos arribó a la ciudad de León, Guanajuato Bayron Castillo ya tuvo sus primeras palabras a su arribo a la ciudad de León, Guanajuato tenemos calientita la información de lo que surgió desde el aeropuerto internacional del Bajío, platicamos también junto a todos ustedes, ayer apenas se acabó el programa en línea con la Fiera, se hizo oficial la llegada de Lucas Di Llorio, nuevo atacante de la Fiera, el argentino, platicamos con todos ustedes acerca de este nuevo fichaje para los verdes, vamos a hacer una pausa comercial, no sin antes recordarles que nos pueden seguir a través de redes sociales, estamos en YouTube por supuesto, Facebook pero también está en Instagram arroba en guión bajo con la Fiera misma cuenta para Twitter arroba en guión bajo con la Fiera y TikTok, ahí nos siguen en las diferentes diferentes contenidos que tenemos para todos ustedes, vamos a hacer una pausa comercial, estamos de regreso pero no le cambien, esto es en línea con la Fiera regresamos con la información LG La Grande presenta La Llorona Horror Show Una macabra colección de relatos de leyendas y cuentos de terror que no te puedes perder todos los viernes de 7 a 8 de la noche tenemos una cita con el miedo a través del 95.5 y por Facebook Live La Llorona No te parece obvio No, bueno, pero estás hablando de una parte del universo Toño, o sea, si estás hablando de una conjunción de dependencias y más por el nivel que ha alcanzado sobre todo el tema de las adicciones La pólvora La pólvora La pólvora La pólvora en línea LG La Grande 95.5 FM La música de tu vida presenta Noticieros en línea con Toño Rocha lunes a viernes de 7 a 9.30 de la mañana todos los días Ritmos juveniles de 9.30 a 10 de la mañana Marco Antonio Solí y sus amigos de 11 a 12 del mediodía todos los días entre amigos con Ruth Boni el ángel de la radio lunes a viernes de 12 a 3 de la tarde en línea con la fiera de 5 a 6 de la tarde de lunes a viernes en buenas manos con Gabriel Jacobo el caballero de la radio de lunes a viernes de 6 a 8 de la noche y los viernes el programa especial de La Llorona Horror Show transmitido por radio Facebook y YouTube con sabor mexicano todos los días de 8 a 10 de la noche y la Santa Misa de 9 a 10 viernes y sábado te seguimos acompañando como todos los días en LG la grande un tanda de penales Marco Antonio Ortiz Nava es el árbitro designado para este partido el GAT se esperaba que Cota y Elosby fueran los seleccionados en el torneo general vimos desde lo mejor hasta lo peor en línea deportiva en línea deportiva en línea deportiva y la güera con las imágenes para todos ustedes desde el aeropuerto internacional del Bajío ya llegó Bayron Castillo seleccionado nacional ecuatoriano que recientemente tuvo actividad con su selección apenas el fin de semana pasado tuvo tiempo de ir a su país al arreglar algunos detalles para finalmente arribar a México y a partir de esta tarde enrolarse ya con el conjunto verde blanco que hoy tuvo actividad de pretemporada Dillorio también mañana pasado estará llegando a la ciudad de Guadalupe en Guanajuato así es que mucho que platicar con ustedes pocas palabras pero al final palabras las que dio Bayron Castillo antes de los medios de comunicación también más adelante las tenemos para ustedes ahora sí saludamos con gusto al señor Antonio Mojica Rodríguez señorón bienvenido ¿cómo anda? bien bien Pablo un saludo a toda la gente que nos está viendo escuchando en estos momentos contentos, felices ya listos Pablo ¿por qué? porque hay muchísima información ahora sí está cayendo a cascadas como pues nos hacía falta el equipo León el día de hoy también tiene otro partido amistoso gana 4 a 3 donde varios de los jugadores fueron juveniles ya en los en los segundos tiempos o en los últimos minutos pero lo más importante es que ya está empezando el técnico a visorear ahí es los que con lo que puede contar de los de los chavos de que vienen de fuerzas básicas eso es importantísimo para este equipo que quiere darse a notar al igual que Pachuca sacar jóvenes de la cantera así es de que también lo de lo de los refuerzos de eso mucho más vamos a estar hablando Pablo yo creo que ahora sí tenemos para para dar y prestar ¿no? ahora sí ahora sí tenemos antes no pues no fluía igual ahora sí hay mucha información señor perfecto ponga atención Pablito ¿qué estás haciendo Pablo? les voy a dar la alineación señor si me parece mal no 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 bueno pues es que dime dime bueno vámonos con el análisis a fondo la fiera jugó ante Tijuana comenzamos entonces compartiendo la información de esta pretemporada y desde luego lo que surgió esta mañana en la cancha del Estadio León tercer partido tercer partido ganado de la fiera en pretemporada ya únicamente le restan el duelo contra Toros de Celaya el día sábado y el 22 contra las Islas de la América allá en territorio norteamericano así es que todavía mucho que platicar con todos ustedes acerca de esta pretemporada bueno vámonos entonces con análisis a fondo les platicamos la información de la pretemporada análisis a fondo bueno pues entonces vámonos vámonos con las imágenes de la pretemporada y es que bueno pues la fiera ganó esta mañana al Tijuana señor se enfrentaron a su segundo rival de primera división antes fue los rayos del Necaxa ahí estamos viendo ya imágenes y la UDG también verdad la UDG de Liga de Expansión exactamente para este partido se jugaron otra vez dos partidos diferentes ya en el general quedaron 4-3 a favor de la fiera sin embargo en el partido de los primeros equipos quedaron uno por uno en la cancha Poncho Blanco en la portería Cervantes que lo ha venido utilizando bastante por derecha y se hablan muy buenas cosas de este chico lateral por derecha ya nos habían mostrado a Pedro Hernández a Oscar Villa como central por izquierda y como lateral por izquierda respectivamente y ahora Luis Cervantes que ha ocupado la lateral derecha se hablan muy buenas cosas de este chavo vamos a ver como Renato Paiva le va dando oportunidad de entrada llega Bayron Castillo seleccionado ecuatoriano y lo va a tener muy difícil él es el que va a estar ahí pero por lo pronto es bueno que ya lo tenga ahí visualizado entonces Poncho Blanco en la portería Cervantes por derecha Barreiro de Tecilla siendo duple en la central Osvaldo Rodríguez por izquierda en la media de contención Colombato e Iván Rodríguez por derecha Mena por izquierda Jairo Moreno y en el frente de ataque Federico Martínez con Víctor Dávila ese fue el once que utilizó Renato Paiva para este compromiso ante Xolos de Tijuana un rival obviamente más complicado más bueno más complicado son buenos ensayos los que seguramente está teniendo porque Necaxa no fue tanto como lo fue ¿Quién cree que anotó gol, señor? Señor León cuenta con un nuevo goleador Federico Martínez Fede Martínez acaba de romper la sequía que tuvo durante tanto tiempo con León porque ni en pretemporada ni en pre-nada Federico Martínez anotó para la fiera ni en cascarita de porterías de piedritas metía gol Federico Martínez el marcador para el equipo de la fiera al minuto 40 apenas 5 minutos después Xolos de Tijuana empató el marcador con una marcación de penal Lisandro López cobró y decretó el empate para los primeros 70 minutos fueron los que jugaron los dos equipos muy buenos son 70 minutos 35 35 son los que jugaron el primer equipo ya el resto otros 70 minutos para los segundos equipos los bancos los juveniles y es así como se ha desarrollado hasta el momento y es bueno Pablo porque el técnico así se está dando cuenta si realmente los jugadores están agarrándole la onda en la modificación del parado en el vértigo que quiere que tenga el equipo a mí la verdad no me dice nada estos resultados pero sí me dice Pablo que creo que los jugadores le están agarrando la onda creo que los jugadores le están empezando a asimilar lo que él desea de este equipo y eso es importante para el arranque que ya queda muy poquito estamos prácticamente a 15 días Pablo de arranque el torneo y este equipo ahí vaya al pasito al pasito al pasito le falta todavía un pues un gran refuerzo que ya viene en camino la bomba del equipo León bueno uno ya llegó pero uno ya lo anunciaron y el otro pues no sé cuándo uno ya llegó un otro ya lo anunciaron falta el central falta el central pero la bomba ya se dio la bomba la anunciaron ayer entonces este yo espero que si sea una bomba que explote aquí hay que darle el beneficio de la duda como se la damos a todos pero es bomba o no es bomba bueno es una bombita pues Pablo es una bombita digo ni Bayron Castillo es bomba exactamente pero bueno no sé si escuchas el sarcasmo de Mojica que siempre es así pero yo creo que yo creo que este centro delantero que anunciaron el día de ayer hay que darle el beneficio de la duda ojalá ojalá y nos dé un hachazo en la trompa que tenemos y que realmente la rompa con el equipo león lo dudo desde ahorita les digo lo dudo pero vamos a ver vamos a ver lo que hemos visto ahí no nos dice nada Bayron Castillo ya lo analicé yo jugando ya lo vi en un partido completo y te digo que es todo lo contrario es un jugador que tiene unas condiciones bárbaras es un jugador que le va a ayudar mucho al equipo león por la parte derecha y el día de hoy bueno que tú me anuncias aquí o me estás diciendo de un chavito que están empezando a darle oportunidad eso Pablo habla muy bien del técnico empezando quizá porque ahorita no tiene ningún lateral derecho es más se lesionó el avión bueno no se lesionó tenía ese problema que nos dijo Renato Paiva y su cuerpo técnico lo trató ya se incluyó a trabajar al parejo pero mientras se fue Mosquera y ya contempló pero dio la cara dio la cara el chavito entonces ya por lo pronto tuvo esa oportunidad de ser observado por el técnico del primer equipo y eso es muy bueno es bastante bueno y vamos a ver cómo se va desarrollando y qué oportunidad va a tener porque además llega ahí Bayron Castillo que seguramente va a ser ahora no es el técnico que esté viendo o cómo ha visto la defensa en estos partidos de ensayo si le han llenado el ojo o todavía le falta algo ahí o se va a quedar así desconozco qué vaya a pasar porque ahora resulta que llega pues va a llegar también Campbell a poder arreglar ahí algo más bien es activo no creo que vaya a llegar o quién puede salir de los que están ahorita para que pueda llegar otro ese es otro tema porque en este momento ya con Dillorio anunciado como oficial agregamos a Jairo Moreno que trabaja con el equipo y sabiendo que Campbell es activo pero no está en León en este momento hay 11 no formados en México y falta el central yo dudo mucho que vaya a ser un mexicano ya presentaron la propuesta por Bauerman el brasileño y se supone que fue unos días antes de lo de Dillorio y estaba contemplado para traer un defensa extranjero y de buena calidad y de buena calidad porque es de Santos de Brasil ahora ahora con el defensa estaría sumando 12 no formados en México exactamente se van a tener que sacrificar dos ¿a quién sacrificas? yo sacrificaría a Fede y a Omar Fernández yo también pensaste lo mismo que yo ayer lo decía Tony porque te voy a decir una cosa lo de Joel Campbell cerró muy bien el torneo con rayados con la selección pues no se digan es un jugador que la selección hace diferencia le dio el pase al mundial a su selección es más en su selección es el número uno ahora te voy a decir también otra cosa obviamente el jugador no se manda solo pertenece a León pero si hay que consultarlo si quiere regresar a León y yo creo que es donde se puede tener si no está a gusto no tiene caso que venga exactamente por mucho que lo consideres que anda en buen momento si él dice ya pasé por León ya no quiero regresar a León que otros aires así como ha sido toda su carrera porque si algo caracteriza a Campbell en su carrera es ser un trotamundos pero entonces ya en su haber tiene bastantes equipos en Europa ahora rayados León no se que vaya a ser entonces si se puede tomar como moneda de cambio para traer un central de muy buena calidad y una gran moneda de cambio o sea estás hablando de un tipo que cerró bien con los equipos más poderosos del continente como rayados en su selección les dio el pase al mundial es habitual va a ir al mundial va a ser titular es una gran moneda de cambio para León puedes utilizar dos, tres millones de dólares y puedes traer un muy buen central intercambiado que es lo que puede costar el defensa central de Santos ahora el tema ya no está en esa posibilidad sino que te sigue sobrando uno teniendo en cuenta que si a cambio lo tomas de moneda de cambio te sigue sobrando uno y ese uno no sé si sea Jairo no sé a mí Jairo Jairo lo junta de titular a ver pregunta tú perderías el tiempo poniendo hoy en ensayo del equipo a un tipo que no vas a contemplar y lo puso de titular lo puso de titular entonces a mí me dice desde que lo ves las condiciones que tiene ese tipo a mí me dice que Jairo Moreno ya ha reportado el equipo ya jugó en pretemporada con el titular ya ha trabajado a mí me dice que Jairo Moreno en este momento está considerado ¿qué es lo que lo puede dejar? ¿qué es lo que puede dejar a Jairo? porque muchos hablan de lo que pasó en Pachuca que lo que sucedió que se fue sin permiso que está latente en la mesa o sea no es un tema menor el haber dejado ese equipo no es un tema menor el equipo sigue estando inmaduro o sea eso acaba de pasar nosotros pensamos a ver ojalá haya recapacitado ojalá haya Tony hace un mes abandonó a su equipo en la liguilla ¿estás de acuerdo que cuando un técnico la sabe hacer como padre porque que le den la tecla como decía lo puede cambiar una palabra este técnico Pablo ese técnico tiene una facilidad para llevar a los jugadores y ya lo vimos lo palpamos nosotros es un técnico que puede darle en la tecla y que le puede cambiar esa mentalidad esa mentalidad de niño que tiene porque es una mentalidad de niño que no madura entonces es un jugadorazo Pablo tú me dices ¿por qué jugó hoy? pues porque jugó por las condiciones que tiene además lo consideró como volante desde que para la pelota Pablo es un jugadorazo ahora el despliegue que tiene el frente la velocidad cómo mete la pierna cómo se quita con facilidad a los rivales Pablo ¿cómo puedes desechar un jugador de estos? es más si a mí me dices a quién dejas a Jairo o a Campbell mil veces a Jairo mil veces sí claro bueno Jairo no fue titular en Pachuca es que Campbell y Campbell sí fue titular con Rayados en la segunda etapa con Bucetich y es titular en su selección Jairo no es titular con selección y no fue titular con Tuzo de acuerdo y es más los abandonó pero te hago una pregunta con León ¿quién se vio mejor? ¿en el momento en que se vio? bueno en su mejor momento ¿fue Jairo? no Campbell en las 12 partidos consecutivos de victoria haciendo dupla con JJ Campbell andaba con todo ¿y dónde dejas a Jairo? no bueno si Jairo también como lateral izquierdo sí Pablo llegó a costar llegó a costar 7 millones de dólares ¿qué necesitas más en este momento? ¿un jugador que te juega además de volante por izquierda 9 y medio y enganche o un lateral volante porque lateral tienes al seleccionado nacional mexicano Osby Rodríguez a ver si está llegando de volante por izquierda tienes Omar Fernández pero está llegando un centro delantero que se supone que viene aquí a remediar ese problema que ya tiene León durante tanto tiempo y tiene a un jugador ahorita sí, pero Campbell no es centro delantero estamos hablando que Campbell es 1 y medio no, pero es 1 y medio y enganche a un volante ah bueno León ya tiene León ahorita ya tiene el 9 y medio ya viene el centro delantero León no tiene 9 y medio ¿quién es su 9 y medio? Davila pues claro va a ser Davila claro va a ser Davila para que juegue y es mucho mejor 9 y medio Davila que Campbell ah bueno entonces pones a Di Llorio y a Davila y a Davila izquierda pones a Fede a Omar o a Jairo a Jairo y por la derecha y una cosa yo creo que si va a terminar León prescindiendo del servicio de uno de estos dos Omar Fernández o Fede y lo más seguro que vaya a ser Omar Fernández es que tú pones a pensar entre Fernández y Jairo no pues en condiciones Jairo mil veces en condiciones pero es que Jairo otra vez Tony si nos recargamos en lo de León Jairo como lateral no como volante como volante no funcionó y él es naturalmente volante pero como mejor lo hemos visto es como lateral y ahí tienes al Osby que tienes que contemplar plazas de mexicanos ojo porque estamos también tanto hablamos de que los mexicanos y estamos ocupando ocho de los extranjeros y tres mexicanos Cota José Iván y Osby y párale de contar y si juega el Chapo ojalá pero estamos ocupando además no se pueden meter los diez si no los diez los metía el León pues es un tema y aparte aparte este técnico trae como un objetivo sacar chavos de la cantera entonces tiene que ir desechando extranjeros para ir metiendo mexicanos porque eso acuérdate que eso fue lo que nos dijeron que ese técnico viene realmente a manejar muy bien las fuerzas básicas como se manejan actualmente en Pachuca y yo creo que León tiene jugadores muy capaces en las fuerzas básicas para poder reflejar lo que está haciendo Pachuca también entonces no tengamos ahorita quisiéramos que este León saliera a flote pero ya con lo que fuera que saliera de ese agujero en el que se metió la temporada pasada y yo creo que esa es la desesperación por lo que estamos metiendo todos los extranjeros pero dices bien son nada más ocho los que pueden jugar portero entonces va a ser Cota con Blanco por izquierda vas a tener a Oscar Villa Osby y a Jairo en este momento de centrales tienes a Pedro Hernández a Tecillo a Barreiro y tiene que llegar otro porque tiene que llegar Tony o sea no es ni siquiera nomás hay tres centrales pues es que no es ni siquiera un deseo tiene que llegar un central bueno por derecha está ahora el chico Cervantes que ya nos lo mostró está el avión que puede desempeñar lateral derecha y Bayron Castillo Bayron y el avión fácilmente pueden jugar como volantes por derecha Bayron también es volante lo hace muy bien de volante primordialmente o naturalmente es lateral por derecha en la contención hay dos bueno Fidel José Iván Colombato y Montes cuatro ahí estás bien cubierto además si le agregas a Saúl Zamora sí no ahí le sobra León tiene gente además ahí por izquierda en este momento Omar Fernández Federico Martínez párele de contar por derecha Elias Hernández por derecha Elias Hernández Mena y Mena por derecha adelante Víctor Dávila Santi Ormeño y Dillorio párele usted de contar tres centros delanteros que yo creo que el único que hasta ahorita nos va a demostrar es Dávila sí bueno lo de Dillorio hay que verlo hay que analizarlo hay que ver si se adapta rápido si hace goles dentro de la característica que pidió Paiva mira desde que desde que analizamos su llegada Tony o sea no es ningún secreto no es la opción Adelio yo te lo dije Pablo no más falta que nos den a decepcionar y traigan la Z y eso sucedió eso sucedió para que vean que no somos adivinos pero pues ya sabemos cómo se trabaja desgraciadamente así es no podemos nosotros hacer más nuestro trabajo es comentar platicar lo que creemos que puede venir y esto es lo que sucedió esa es la realidad de este equipo León si pega qué bueno y si no despegado estaba entonces y León necesita que pegue pues sí Pablo León necesita goles León necesita un centro delantero pero si no despegado estaba y las características te decía del 1-90 que usted sepa jugar bien por arriba aumenta los centímetros si automáticamente con tu centro delantero a nivel defensivo y a nivel ofensivo aumenta los centímetros ahora no siempre son los centímetros es la calidad y la capacidad dijo Menes no siempre son los centímetros por ejemplo Barreiro es muy alto pero pero de nada es un cero a la izquierda en el cabeceo de nada te sirve te sigo más o menos entonces por ejemplo Barreiro aquí era un central de buena altura pero además con un buen resorte muy bueno para cabecear muy bueno Ramiro González oye en el Pachuca estás sentado pues yo creo que también pues si me apuras Tony y para mí era un excelente defensa central y no sé si para traerlo como titular yo creo que León necesita tener un central que venga como titular titular yo creo que en este momento en México los centrales que venga a poner orden en la defensa los centrales que hay disponibles mexicanos están contempladísimos los de Chivas los de Monterrey Héctor Moreno y no son una cosa del otro mundo son buenos centrales pero por ejemplo Irán Mierta lo traes no claro que no oye Pablo el pollo briseño no no o sea por eso te digo por eso te digo está bien difícil traes un central extranjero que venga como titular bueno y por qué no vas haciendo de las fuerzas básicas también centrales Pablo yo creo que lo tienen contemplado estamos hablando de este momento pero el Palermo también así se hizo bueno estamos hablando ahorita no le das trabajo bueno Pablo como se está sacando este lateral derecho también si claro pero estamos hablando ahorita pues es que ahorita urge voy de acuerdo pero traete un mexicano a ver como le haces saca un mexicano si no pues es prioridad también seguramente lo van a hacer en este momento no hay vamos a hacer la pausa comercial estamos de regreso con ustedes amigos en línea con la fiera agradecidos con la gente que se conecta a través de Facebook a través de YouTube gracias a todos ustedes ahí estamos ya en formato televisión a través de redes sociales TikTok Instagram Twitter ahí los esperamos con toda la información enseguida platicamos también de esta llegada de Bayron Castillo y sus primeras palabras como jugador de la fiera hacemos pausa comercial estamos de regreso pero no le cambies esto es en línea con la fiera LG La Grande 95.5 FM la música de tu vida presenta noticieros en línea con Toño Rocha lunes a viernes de 7 a 9.30 de la mañana todos los días mismos juveniles de 9.30 a 10 de la mañana Marco Antonio Solí y sus amigos de 11 a 12 del mediodía todos los días entre amigos con Ruth Boni el ángel de la radio lunes a viernes de 12 a 3 de la tarde en línea con la fiera de 5 a 6 de la tarde de lunes a viernes en buenas manos con Gabriel Jacobo el caballero de la radio de lunes a viernes de 6 a 8 de la noche y los viernes el programa especial de la Llorona Horror Show transmitido por radio Facebook y Youtube con sabor mexicano todos los días de 8 a 10 de la noche y la Santa Misa de 9 a 10 viernes y sábado te seguimos acompañando como todos los días en LG La Grande ser chavo ruco implica muchas cosas porque en mis tiempos me acuerdo pero la era digital de ahora es la mejor en tu casa se ve bien el 5 invítame a ver la serie no teníamos problemas existenciales antes el psicólogo era un buen chaclazo y ve por eso somos tan exigentes como padres quiero que venga a pedirme permiso pero los millennials hemos evolucionado la que tenía que pedir permiso pero ser millennial tiene sus ventajas entonces no había antros donde te podías ir a bailar cumbia millennials contra chavo rucos un tanda de penales Marco Antonio Ortiz Nava es el árbitro designado para este partido el GAT se esperaba que Cota y Elosby fueran los seleccionados en el torneo general vimos desde lo mejor hasta lo peor en línea deportiva no te parece obvio no bueno pero estás hablando de una parte del universo si estás hablando de una conjunción de dependencias y más por el nivel que ha alcanzado sobre todo el tema de las adicciones la pólvora la pólvora la pólvora en línea ahí estamos de regreso amigos de línea con la fiera gracias a la gente también de youtube que nos manda su mensaje saludos especiales a Iki a Rogelio Vargas excelente programa saludos para los carnalitos 100% sonido canos órale Bernardo Alcalá saludos también para ti Jorge Macías los hombres de negro y venimos de negro señor Mujica y yo Ángel Gómez que mentada para la afición lo del nuevo disque delantero Hugo Herrera saludos también para ti Alberto Martínez hay mucho extranjero que se debe de ir el que se debe ir es Fernández dice Alberto Martínez galán Iván Álvarez también hola excelente programa en línea con la fiera felicitación gracias también a ti Hugo Herrera Mauricio Morquecho by Fede by Campbell dice José Iván Trujillo Hugo Herrera Luis Miguel Rocha Jesús González desde Villagrán Jairo es fundamental para nuestra fiera Rubas también buenas tardes creo que Jairo aportaría mejor fútbol al equipo Luis Miguel Rocha todos ustedes Eduardo Ramos ese técnico si me gusta también aquí hay saludos Aaron Becerra Gordo Frique que sea normal que nos salude Adrián Martínez también dice es cierto que el patrón regresa al Puebla si es así ojalá y se lleven también es que el tema es la necesidad que hay por desfogar quien lo fuera a pensar o sea se fue Meneses se fue Mosquera se fue Cajelmájer y dijimos ya está nada más que el tema es que había que traer un delantero o sea que con esto Pablo regresaría el equipo que fue campeón prácticamente se regresaría y se convertiría en el equipo que fue campeón no el equipo que fue campeón bueno prácticamente te estoy diciendo sin Navarro sin nomás sin Navarro pero tú dices por lo de Campbell lo de Jairo Jairo y Campbell nada más contaría con un y faltaría el Puma Shigliotti que fue exactamente y también este Sosa este Mesosa Mesosa que era bueno para festejar los goles nada más pero Pablo se convertiría en el equipo de antes de Nacho Ambrís prácticamente porque bueno llegaría Castillo por la derecha llegaría el centro delantero pero nada más los otros nueve serían los que fueron campeones pero bueno ojalá ojalá Pablo lo más importante es que la directiva tome la mejor decisión que si va a tener que salir alguien me queda clarísimo me queda clarísimo porque no bueno pues es que son activos los de León y doce o Campbell y alguien más y dos seleccionados dos seleccionados así de que yo creo que el técnico el técnico al saber esto y al darse cuenta la calidad con la que cuentan estos jugadores Pablo lo va a pensar muy bien y tiene un verdadero problema para poder decir quién se queda quién se va Fernández Fernández y Martínez sin pensarlo y te quedarías con Jairo y Campbell bueno no porque falta el central y falta el central central ah pero Jairo o Campbell uno de los dos al irse estos dos ya te quedarán nueve nada más te faltaría uno que será el central bueno si se va Fede entonces ya puedes traer al central es que nada más se tendría que ir uno se tendría que ir dos exacto yo creo que se va a ir uno nada más y Campbell no va a llegar ya el León yo creo si no viene convencido de defender esta playera no tiene caso que venga no tiene ni caso estos en el partido Campbell de su anotación haciendo que una llamada y una llamada hoy los explicó en redes sociales está raro porque dice que él trabaja mucho con su con su estabilidad emocional y algo un mensaje me está dando ahí como vueltas de la llamada y que hoy que no me llaman algo así acuérdate cuando el León lo compra cuando el León lo compra Pablo se vieron muchas cosas de esas que decíamos Campbell no quiere venir a León no acuérdate que primero viene a León luego cuando se va que lo compraba no lo compraba León termina comprando su carta y lo anuncia con bombo y platillo exacto pero si en ese Inter estaba que incluso fue a visitar cuando se va de vacaciones cuando se va de vacaciones se fue a promover a Costa Rica cuando se fue de vacaciones que se decía que no quería regresar a León sin embargo León termina por comprar su carta y después dice no es que yo estaba convencido de que quería venir a León y me siento contento porque me compraron entonces pues ahora yo no sé si como tomarle lo que dices tú que platicó lo que dices que expresó siendo un jugador que anteriormente lo veías contento con León yo lo veía contento porque se desplazaba bien en los ratos que entraba le metía ganas que no era un jugador que te guardaba una línea de calidad ese es cierto porque nunca la guardó yo le recuerdo mejor partidos contra Chivas el mejor partido en la Liguilla ¿qué era cuartos de final? no en semifinal no eran cuartos apenas sí porque Chivas nunca ha llegado a la semifinal los últimos tornos ¿cuándo? entonces pero Campbell ha tenido esos altibajos muy marcados sin saber nada todavía yo creo que Campbell no va a llegar a León se va a ir Ophede o Omar que yo creo que va a ser Omar y va a llegar un central extranjero y ahí ya quedaste con los 10 así la calculo yo así puede ser el movimiento sí porque Jairo no creo que se vaya mira Omar Fernández no lo han utilizado en el once titular y a Fede sí en los partidos de preparación pero es porque León ahí no tiene nada entonces Campbell no ha llegado lo van a utilizar como una de calcio lo van a colocar otro lado si estuviera Mena no jugaba Martínez te lo aseguro no bueno y Mena ya jugó hoy entonces Campbell lo van a acomodar a otro lado moneda de cambio a ver cómo le hacen se va Omar Fernández y llega un central extranjero y con eso ya tiene 10 más formados pues más bien aquí va a decir el técnico sí pero yo creo que así va ese es el movimiento el más viable exacto bueno pues ya llegó a la ciudad de León Guanajuato Bayron Castillo agradecemos ahí la chamba de Fabricio ya está acá el Fabri ahí estamos viendo imágenes del arribo del lateral internacional ecuatoriano Bayron Castillo ahí entre los medios de comunicación bueno pues Bayron estuvo ahí ahí se ve padre Bayron Castillo que ya llegó a la ciudad de León Guanajuato él seguramente mañana estará allá con los compañeros o incluso si me apuras hoy por la tarde para estar con el resto de sus compañeros con Renato Paiva teniendo su primer acercamiento Bayron Castillo además esperadísimo por los aficionados mira es un tema también de un jugador que sale por primera vez de su liga que también hoy suena un refuerzo importante por las características que tiene por lo que se dijo desde su país desde Ecuador porque tenía seis meses de alguna manera pues dándose ese fichaje y hoy que llega a León bueno pues ahí están las imágenes no le permitieron hablar porque mañana es la presentación en la Esmeralda mañana les tendremos todos los detalles en la rueda de prensa con Bayron Castillo el internacional ecuatoriano va a estar en el mundial Bayron Castillo la pregunta será mentalmente cómo viene Bayron Castillo viene entero está listo para dejar atrás todo aquello que lo envolvió en polémica con su selección que si va al mundial o no que si su identidad que si su nacionalidad ¿podrá dejar eso atrás Bayron Castillo? tiene que venir yo creo muy bien Pablo este mentalmente te voy a decir por qué porque desde el momento en que ya se da se fue la tormenta si claro imagínate ya le quedó la calma nada más así de que concentrado ya para jugar con León con un buen contrato porque no va a ganar lo mismo que allá la otra venir y estar un compañero de él en León ya que le pueda mostrar y enseñar lo que es esta ciudad también es una ventaja porque hablan de la misma pues tiene las mismas ideas el estar ya consciente de caballero en un mundial también eso le da seguridad cierto y todo eso Pablo también lo puede puede repercutir en Mena y ya y este muchacho Castillo para que sean muy buena esa banda derecha con el equipo León porque los dos van a estar en el mundial imagínate imagínate de la dupla y yo creo que hay quien festeja ese Ecuador sí claro porque dos de los tipos que pueden pueden ser pueden perder la titularidad claro van a jugar juntos en México en un nivel muy bueno ya vemos entonces las imágenes y yo creo que la confianza también que tienen es que León apenas el torneo pasado fue lo más malo que ha tenido desde que ascendió pero de ahí más había sido el equipo más espectacular en muchos años no de lo que se habla a mí yo creo que me llama la atención mucho lo que se ha hablado de este jugador desde que sonó para llegar a León que si había interés europeo finalmente llega a León no sé cuánto pagó por él en León dos y medio tres de dólares fue buena cantidad de dinero no exorbitante por supuesto pero fue buena cantidad de dinero llega como un muy buen refuerzo muy buen refuerzo yo no la veo lo que sí me preocupa y te ocupa no bueno pues a mí que me va a andar ocupando yo que no soy el tema no seas estúpido ok bueno pues es que este normalmente siempre lo que te ocupa qué nos dijo Paiva que no era su prioridad a mí eso ya déjalo atrás o era para no darle seguimiento a Baera lógico eso siempre te lo van a decir nunca se van a meter en problemas primero sí se metió en problemas porque dijo no 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 primero porque todavía había estaba el problema con FIFA y podía caerse sí 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 entonces lo usó de una manera muy adecuada híjole yo hubiera dicho yo en vez de haber dicho no era mi prioridad no pues vamos a ver no pero no lo descalificas diciendo es que no es prioridad para León un lateral derecho o sea no me interesa un lateral derecho finalmente se concreta y entonces bueno así lo manejó en su momento cuál es el problema de todas maneras desde hace seis meses León prioridad era un centro delantero desde hace seis meses León quería este jugador sí 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 y ya lo tiene ya lo tiene entonces para mí estaba palabrado el problema lo que lo estaba deteniendo era el problema con FIFA sí lo legal de acuerdo al estar liberado automáticamente pues se facilitó todo y el que venga a jugar al lado de uno de sus compañeros que son referentes en Ecuador como es Mena el ángel del gol la verdad quien sale ganando es León pues sí porque tiene una una banda derecha fenomenal ya si dan resultado es otra cosa pero yo nunca lo he visto jugar y me tocó este partido pasado con su selección y la verdad Pablo qué bueno es qué jugador la va a armar bien vuela por la banda derecha realmente vuela sí tiene una zancada que tiene donde toca la pelota adelante no hay quien lo alcance es el lateral que nos gusta en León lateral con mucha proyección que sabe romper la línea se agrega bien hace buenos centros regate caracolero y por la banda derecha que habíamos dicho si llegara Jairo Moreno también por la banda izquierda imagínate dos laterales derecho y izquierdo con esa velocidad y con esa técnica los dos Pablo ahora me preocupa el centro delantero y el central también no te olvides y el central también bueno vamos a hacer una pausa comercial estamos de regreso con ustedes amigos de línea con la fira regresamos a analizar a Di Llorio que ya es oficial su llegada a León ayer se acabó el programa línea con la fira y la fira anunció precisamente a este nuevo atacante Lucas Di Llorio 25 años de edad próximamente llegará a la ciudad de León Guanajuato ya para enrolarse con la fira mentadas de madre desde el Everton de Viña del Mare le quitaron a su estrella a este equipo ya no los quieren al grupo Pachuca por haberle quitado su jugador una pausa comercial estamos de regreso no le cambies esto es en línea con la fira hola soy Toño Rocha y te invito a escucharnos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 y media en LG La Grande y en redes sociales informamos debatimos discutimos y junto con usted generamos opinión en línea hacemos camino al andar ser chavo ruco implica muchas cosas es porque en mis tiempos me acuerdo pero la era digital de ahora es la mejor en tu casa se ve bien el 5 invítame a ver la serie no teníamos problemas existenciales antes el psicólogo era un buen chaclazo y ven por eso somos tan exigentes como padres quiero que venga a pedirme permiso pero los millennials hemos evolucionado la que tenía que pedir permiso pero ser millennials tiene sus ventajas entonces no había antros donde te podías ir a bailar cumbia millennials contra chavo rucos LG La Grande 95.5 FM la música de tu vida presenta noticieros en línea con Toño Rocha lunes a viernes de 7 a 9.30 de la mañana todos los días mismos juveniles de 9.30 a 10 de la mañana Marco Antonio Solís y sus amigos de 11 a 12 del mediodía todos los días entre amigos con Ruth Boni el ángel de la radio lunes a viernes de 12 a 3 de la tarde en línea con la fiera de 5 a 6 de la tarde de lunes a viernes en buenas manos con Gabriel Jacobo el caballero de la radio de lunes a viernes de 6 a 8 de la noche y los viernes el programa especial de la Llorona Horror Show transmitido por radio Facebook y YouTube con sabor mexicano todos los días de 8 a 10 de la noche y la Santa Misa de 9 a 10 viernes y sábado te seguimos acompañando como todos los días en LG La Grande Marco Antonio Ortiz Nava es el árbitro designado para este partido el gato se esperaba que Cota y El Osby fueran los seleccionados en el torneo general vimos desde lo mejor hasta lo peor en línea deportiva en línea deportiva LG La Grande presenta La Llorona Horror Show una macabra colección de relatos de leyendas y cuentos de terror estamos de regreso que uno que continúan con nosotros amigos de línea con la fiera fíjense que Dani Alves ya no recibió extensión de contrato con Barcelona hace unos meses se dijo que estaba amarrado con León creo yo que fue una mapufada de aquellas con 50 años de edad ya o sea fue un tema de no ya está arreglado ya hemos hablado con él yo no sé qué tan cierto o sea a ver ya terminó su vehículo tiene 38 años tiene 38 años creo que 38 años oye mientras un saludo para la señora Magdalena Bocanegra un saludo y un abrazo el trocas que dice que para bombas él y tú este un saludo para mi primo 39 años pues te estoy diciendo Pablo 30 o sea ya casi me alcanza te descuidas y te alcanza y en el 41 se va a quedar patinando no va a querer salir de ahí bueno este qué te iba a decir un saludo también para Juanito Macías un abrazo hasta Guadalajara pero a veces es lateral señor o sea ya laterales ya tiene León no es central ese es el detalle ese es el detalle bueno ahí está Piqué ahí dice el gordo friki que ya lo contactó el León pero para decirlo que estaba aguitado con con por lo de Shakira bueno la cosa es esa o sea ojalá ojalá y León trajera una bomba de esas la bomba Astudillo la bomba Astudillo sí 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 también bueno Di Giorgio llegó a León señor ayer lo anunciaron a través de redes sociales y como es una costumbre de la fira ahí le ponen ahí le ponen este bastante coco para su presentación de jugadores y bueno pues ayer ya lo hemos analizado varios días porque estaba ahora sí que como lo presentó el Club León cantadísimo cantadísimo y en fin mira más esa defensa cómo se va mira no 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 hasta parece yo mira con mis años ve nada más ya si quieres ponle oye Pablo un quiebre de cintura esa defensa gordo quién no se lo va a hacer defensa gordo bueno este jugador tiene más tripa que tú en el dos mil diecinueve estaba en el ascenso de ecuador fue a jugar la primera edición de uruguay un torneo lo compra Grupo Pachuca hace seis meses enero dos mil veintidós lo que sí tiene velocidad si fíjate con todo y su edad uno noventa tiene buena zancada iba a decir zancadilla normalmente un alto no es veloz pero este jugador hay que sí reconocerle que sí tiene velocidad obviamente pues su altura aprovecha la estatura en tema de goles los centímetros los centímetros que tiene Meneses se los pasó a este este ya le le creció cuando me doy la nuca bueno y Lucas de Llorio llega a la fiera con contrato de dos años señor es préstamo según dicen desde Chile serio habrá que confirmar ahí con la directiva préstamo no sé si de Tuzos de Everton porque según era de Tuzos pero ya no entendí nada llega entonces por contrato de préstamo de dos años y buscará que lo había comprado en dos pesos sí eso no tiene nada que ver y que habían regresado un tostón o algo así entonces es maldito pues ojalá le vaya bien León ese penal mal tirado por cierto mal tirado no más que bueno León necesita que ya le pegue un centro delantero ojalá sea un chanchito un Nikkiler un Ríos una rechera un Ríos no 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 ya por el amor de Dios porque de estos videos te acuerdas que analizamos a Nikkiler y dijimos no no este cuate es un es que no desde los videos es que nos mandó nos mandó todos los videos donde de los como se llama de los videos de los juegos regresó a Uruguay a jugar con el Chavo Díaz y el Nikkiler anda anotando goles o sea dijera mi amigo Polo Polo hazme el farabón caborto es que en las maquinitas Nikkiler era lo máximo no bueno pero como dices tú mira el defensa no 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 se ve pero barrigón se rompió toda la no no olvídate le rompió las tripas las cinturas pero bueno es Lucas Di Llorio jugador de la fira 25 años de edad tiene muy buena edad buena presencia física tiene 11 goles en 22 partidos disputados con el Everton de Viña del Mar que participó en la liga chilena obviamente pero también en Copa Libertadores y Sudamericana así es que en 22 partidos disputados 11 goles y la gente en Chile te voy a hacer una pregunta está pero enojada te voy a hacer una pregunta si señor están viendo toda la gente estas imágenes la gente que nos está viendo por Facebook o por por Youtube por Youtube te voy a hacer una pregunta Pablo ¿tú crees que los jugadores en México te marquen igual que en Ecuador a lo que estamos viendo aquí? no ¿verdad que no? entonces ya con eso lleva una desventaja aquí la marca en México es dura es férrea y con todo ahí estamos viendo en varias de las jugadas la verdad que le dan muchas facilidades para hacer lo que él hace o lo que él puede hacer entonces aquí en México no va a encontrar esas facilidades por eso es que muchos jugadores cuando vienen de allá aquí pues simplemente doblan las manitas que se dan cuenta que tienen que redoblar esfuerzos y no tienen capacidad para hacerlo son los que se regresan con las manos atadas desde ayer que es el mismo representante de Almada el que tiene este jugador hace 6 meses que llega Pachuca Almada llega también a Pachuca este jugador propiedad de Pachuca pero a Leverton y ahora se decide que venga León no como opciona eso estoy seguro que no era opciona pero para nada pero te lo voy a repetir ojalá y le dé resultado a León ojalá no quiero ni pensar la gente pudiste haber armado otras líneas excelentes como laterales y demás pero si tu centro delantero no es el óptimo Tony se fue al carajo es el hombre gol se fue al carajo es el hombre gol es el que las metan y no puedes estar esperanzado en que Dávila vaya a ser o vas a estar esperanzado a que solamente que no que defiendas muy bien pero adelante quien la mete que te ganas si me entiendes entonces es ahí el problema se ganan puntos cuando defiendes se ganan puntos cuando la metes de acuerdo tienes que ser equilibrado y en la media cancha quien genere de acuerdo el problema es que pasaría como se quedaría la gente si nuevamente fracasan en una contratación mal digo más de un centro delantero porque sería una más de tantas si ya van varios fracasos como muchos equipos hasta Rayados a mi no me interesan los demás estamos hablando de León Pablo pero obviamente pues hay aciertos y errores pero a San Luis porque si le da resultado no con todos porque a Necaxa si le da resultado no con todos Necaxa es que te fijas en los buenos Necaxa Pablo Necaxa últimamente varios jugadores bueno ya pasaron viste lo de Rodrigo Aguirre en Rayados claro el uruguayo ya se fue a Rayados y la verdad que Necaxa yo en vez de estar esperando que Necaxa la rompió que Necaxa soltara a alguien yo más bien iba a contratar al visor de Necaxa o sea cuánto quieres güey vente y te pago lo que quieras solamente hay uno con esa capacidad en México León no lo tiene con una estructura como lo tiene el grupo Pachuca no tiene el grupo Pachuca bueno eso supone tiene una inteligencia deportiva que es la que está ahí claro detectando y tiene que detectar si León no la tiene pues entonces préstale al de Pachuca 15 días no pero si es un tema que tiene que bueno también nos damos cuenta que los extranjeros que trae Pachuca normalmente ya son jugadores hechos y derechos y así los compra como se los compra se los compra Monterrey se los compra a Necaxa se los compra San Luis ya los compra hechos son pocos los que trae este Pachuca del extranjero directamente y que sean jugadores sobresalientes fíjate que a mí antes llegaban a Pachuca Nico Ibañez me me gustaba mucho para León a mí también antes llegaba a Pachuca que Pachuca está yendo bien de hecho decíamos por qué no llegan a León ese tipo de jugadores nomás a Pachuca y el otro que va a llegar a Rayados es Berterame que también se me hubiera hecho pero fabuloso para León pero ¿sabes cuánto pagaron por él? 7 millones 8 millones imagínate 8 de dólares bueno Pablo más de lo que te pagaron por Meneses lo bueno cuesta era lo que te pagaron por Meneses y lo de Mosquera todo para Berterame pues si me apuras hubiera estado bien es que es un jugador que te va a quitar problemas al frente y más como piensa jugar ocupaba más como piensa jugar Paiva como piensa jugar Paiva creo que es el jugador adecuado pero bueno no se decidió así y ahora pues hay que sufrirle mañana será la presentación entre los medios de comunicación de Bayron Castillo ahí estaremos en la Esmeralda para traerles todos los detalles acerca de las primeras palabras del ecuatoriano como Esmeralda seguramente hoy esta tarde su primer acercamiento con directiva con cuerpo técnico no cansado del viaje seguramente pero el tiempo apremia y lo hemos dicho ya van tres partidos de preparación seguramente Ángel Mena ya se cansó en las concentraciones con selección de hablarle la afición de la ciudad de sus compañeros de a que juegan Mena pues también viene en ceros con Renato Paiva porque apenas se acaba de sumar esta semana pero ya conoce toda la ciudad y el equipo y el entorno eso seguramente y tener un compañero que conoces y además paisano es lo que te digo te da muchas ventajas siempre te va a facilitar las cosas claro cuando conoces a alguien en otro lugar va a ser fácil un saludo para buenas tardes Tony te saludo carnicería Noemí que siempre te escucha Francisco Carcova tu servidor bueno pues hay que ir por ahí por unos buenos filetes que me venden una lengua de re señor o si te hace falta para que hables mejor a mi me encanta la lengua de re una lengua de burro unos taquitos de lenguas este fíjate que normalmente en las carnicerías no te venden la lengua la tienes que pedir no la lengua normalmente no te la venden las carnicerías te las venden aparte por ejemplo mi primo que le mandamos un saludo él si se dedica eso a vender las cabezas completas con tu lengua tú tienes lengua pero hablas como güey dice Mickey este lengua de güey muy bien tú de burro bueno señores estamos llegando al final del programa saludos también para Brian Laguna por acá en el Facebook Luis Romero Israel Huerta José Iván Trujillo también por acá también está Miguel Ángel Rodríguez bueno pues a todos muchos saludos y abrazos gracias por vernos vámonos señor Alexis Ramírez también le mandamos un saludo y un abrazo y José Guadalupe Paredes Mata también Emanuel Mosquera un saludo para todos ellos así es de que hasta mañana a las 5 nos estamos viendo y escuchando nuevamente en LG La Grande que traigan a Guilla de Burdizo no Guilla de Burdizo ya está no ya ya está de mi edad no y además tuvo un problema de corazón sí él ya no pudo de arritmia le dijeron sí jugando con el riesgo de que un día pero aquí en León también se la rajó te acuerdas aquel día que salió todo sangrado no sí muy buen central Novareti también me gustó sí bueno centrales que ha tenido León ojalá no desentone con el que vayan a traer vámonos gracias a la producción especialmente a Juanpa a Fabri y a la güera que ahí nos trajeron las imágenes desde el aeropuerto y mañana estaremos desde la Esmeralda con todo lo de Byron Castillo así es que los esperamos a las 5 de la tarde con más de línea con La Fiera gracias a la producción a Mickey a Edson Edson Cabrera hoy también nos ayudó en la edición a Miriam a todos ustedes gracias mi nombre es Pablo Ruiz estupenda tarde hasta la próxima bye Pablo Ruiz Tony Mojica en línea con La Fiera a la Fiera a la Fiera a la Fiera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.